¿Qué pasa con la crisis de empleo? Hay mucha desigualdad en la capacidad para crear empleos y por eso quisimos presentar este estudio de un centro que se llama, Centro de Estudios Pew, así se llama, Pew, P-E-W, que encuestó a más de 2 mil adultos en Estados Unidos, pero es significativo para México y para muchos otros países. Esto sobre el impacto de la crisis incluyendo a 800 jóvenes adultos, joven adultos significa entre 18 y 34 años de edad. Un 75% coincide en que es más complicado ahorrar para el futuro, mientras que para el 71% se complica seriamente pagar los estudios universitarios. Ese es un tema muy importante. Muy interesante y para el 71% la adquisición de vivienda, por eso se está yendo también en Estados Unidos. Y no nada más en Estados Unidos, también acá. Claro, pero es por esto porque es difícil también prever qué clase de empleo vas a tener y con qué nivel adquisitivo. La crisis económica altera el patrón de vida de los jóvenes adultos para el 49%. Para ellos ha sido necesario aceptar trabajos que de otra manera no aceptarían. Un 24% aceptó trabajar gratis con tal de adquirir experiencia. De aprender, claro. Así están las cosas a nivel mundial, ¿eh? Y un 35% prefiere regresar a los estudios en vez de trabajar. Mejor aprendo más, saco una maestría, si no me van a pagar bien, ¿para qué trabajo? Por la situación económica un 31% pospuso su decisión de matrimonio y un 24% ha decidido mejor regresar con sus padres. Que también lo estamos clarísimamente viendo en nuestro país. La vida de adultos comienza más tarde. Fíjese, de acuerdo con Newsweek, en 1993 el 80% de los jóvenes se convirtieron en independientes a los 22 años en promedio. Ahora nada más el 67% lo hace. A esa edad, el 31% pospone su independencia después de los 25 o hasta los 30 años para independizarse de mamá y de papá. Estamos viviendo tiempos muy diferentes a lo que vivieron nuestros papás. Clarísimo, clarísimo. Y está muy plasmado, muy marcado. Muy marcado y eso se debe precisamente a que hay un desequilibrio en la forma en la que estás tú corrigiendo los mercados en todo el mundo. Bajaste tanto los costos de producción para poder volver a eficientar las empresas desde los años 80, que también te fuiste contra el salario. Claro. Y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que el salario es tan bajo que la gente no compra. No se puede, no se puede. Y esto por supuesto está afectando a jóvenes, a adultos, a mercados, inventarios de las empresas. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo una ligera pérdida con relación a la semana anterior, quedando en las 37.866 unidades. Los CETES a 28 días tienen un rendimiento de 4.27% al 19 de enero de 2012. La tasa de interés interbancaria de equilibrio se mantiene en 4.78%. En el mercado de divisas, el dólar tuvo una ligera ganancia de 12 centavos con relación a la semana pasada, quedando en 12 pesos con 52 centavos a la compra y 13 pesos con 2 centavos a la venta. La cotización dólar-euro se mantuvo estable con una ganancia de 3 centavos de dólar, quedando en un valor de 1.34 dólares por euro. El euro se compra en 17 pesos con 11 centavos y se vende en 17 pesos con 61 centavos. El yen japonés se compra en 0.15 pesos y se vende en 0.16 pesos por yen. En los metales, el centenario aumentó en 500 pesos su valor a la compra, quedando en 26.000 pesos. Mantuvo su valor a la venta, 28.000 pesos. La onza Troy Plata se compra en 90 pesos y se vende en 130. En el petróleo, la mezcla Brent aumentó cerca de 6 dólares su valor, quedando en 126.93 dólares. La mezcla West Texas se cotiza en 109.43 dólares, registrando también un incremento en su valor contra la otra semana. La mezcla mexicana de exportación se cotiza con la misma tendencia en aumento, alcanzando los 114.36 dólares por barril. El índice Dow Jones se ubica en los 12.972 puntos, una ganancia mínima de 7 puntos con relación a la semana anterior. La bolsa de valores en Nueva York registró un avance semanal mínimo de 9 puntos, quedando en 2.963 unidades. La calificadora de riesgo Standard & Poor's ubica su principal indicador en los 1.365 puntos. La bolsa brasileña se ubica en las 65.912 unidades, una variación negativa de casi 300 puntos con relación a la semana anterior. En Europa, el índice de la bolsa inglesa tuvo una semana con ganancia mínima de 30 puntos, quedando en 5.935 unidades. El DAX 30 de Frankfurt quedó en las 6.864 unidades, una ganancia de 16 puntos. El índice francés también tuvo un balance semanal positivo y se ubicó en las 3.467 unidades, una ganancia de 28 puntos. En las bolsas asiáticas, el índice Nikkei tuvo una ganancia de 263 puntos con relación a la semana anterior, quedando en las 9.647 unidades. Mientras tanto, en China, la bolsa de Hong Kong quedó en 21.406 unidades, tras una ligera caída semanal de 85 puntos. En Efecto Financiero, Abel Martínez. Bueno, vámonos a los temas a seguir para la próxima semana, a partir de mañana, lunes. Un tema central va a ser el petróleo. Seguirá al alza ante el delicado entorno geopolítico y las decisiones de Irán de cortar las exportaciones, ya lo vio usted, a Gran Bretaña y a Francia. Pero además también ya hay rumores de que se van a cortar las exportaciones a países como Turquía. India reportó que ya fueron avisados por Irán de que próximamente van a terminar los contratos que tenían para exportar petróleo, aunque Estados Unidos les está ofreciendo ayuda. Aún con todo esto, recuerde que también el presidente de los Estados Unidos ya ha insistido que no se van a utilizar las reservas estratégicas petroleras de Estados Unidos para sortear esta crisis. Aparte del problema geopolítico con Irán, la misma recuperación de empleos en Estados Unidos y el avance del índice alemán de confianza, se espera que sean impulsores de la demanda de hidrocarburos. Por lo mismo la siguiente semana va a ser una semana donde vamos a escuchar mucho de petróleo, presiones al alza en los precios y todos pidiéndole nada más a Dios que no llegue a los 150 dólares, que es el nivel de tolerancia para poder empezar a tener también desfases, problemas en los modelos económicos de cada país. Un tema muy importante que surgió también en las últimas horas, en este fin de semana. La Sociedad Mundial de Telecomunicaciones para Transacciones Financieras, mejor conocida como SWIFT, que es la que hace todas las transacciones interbancarias a nivel mundial, inclusive entre bancos centrales, confirma que a petición expresa de la Unión Europea se va a bloquear cualquier operación financiera iraní solicitada por la Unión Europea o Estados Unidos. Esto por sí mismo puede traer mayores complicaciones al mercado petrolero, porque ahora además están discutiendo sobre qué es preferible si dejar que Irán arme su bomba nuclear o, por el otro lado, a lo mejor con esta presión sobre los mercados financieros por el petróleo, provocar una mayor presión sobre los mercados petroleros que afecte a toda la economía del mundo. Grecia va a seguir siendo un tema muy importante, con todo y el acuerdo que se logró esta semana, pero que todavía quedan algunos arrocitos negros que tendrán que irse resolviendo en la próxima semana. En la Ciudad de México, la reunión del grupo de los 20 países más industrializados del mundo dio pocos frutos este fin de semana. El tema candente y sin solución clara fue la solicitud de la propia directora gerente del Fondo Monetario y de representantes de la Unión Europea para ampliar los recursos del G20 para el Fondo Monetario y que a su vez este fondo ayude a los países europeos que quedaron maltratados después del apoyo que han dado a Grecia. Pero todavía no queda nada claro. En el caso mexicano, los analistas van a seguir la próxima semana muy de cerca el tema del índice de la última encuesta quincenal de Banamex, que resaltó los incrementos generalizados en los pronósticos de inflación para finales de 2012 y para 2013. También el tipo de cambio, los especialistas consultados situan a la paridad en 12.65 frente al dato anterior de 12.80 para este año y para 2013 en 12.55 prácticamente igual que el previo de expectativa para inflación 2013. Y nos despedimos con ustedes con una muy buena noticia sobre todo para nosotros los caballeros. No vamos a extinguirnos aparentemente, ni usted ni yo estábamos enterados, pero no nos vamos a extinguir con lo que seguiremos dando lata en aquello de la controversia de géneros. Y esta noticia fue dada a conocer por científicos del Instituto Biomédico de Whitehead en Cambridge, Massachusetts. Entonces, buenísima. El escándalo se armó porque el cromosoma Y, que es el estandarte de nosotros los hombres, bueno, pues fíjate que, y que determina el sexo masculino, contenía cerca de 800 genes hace unos 200 millones de años. Imagínate que a gusto para nosotros. Y ahora nada más tenemos 30 genes en lugar de 200. Entonces, bueno, esto llevó a los científicos a jalarse la cabeza y decir, pues nos estamos muriendo, ¿no? Pero el estudio después nos comparó contra otros parientes nuestros como son los chimpancés y como son los macacos. Y sucede que el comportamiento de los genes ha sido similar también. De 200 millones de años bajó de 800 a 30 y la conclusión científica profundísima, los hombres seguimos aquí y nos vamos a quedar con nuestro cromosoma Y por muchos millones de años más. Así es que aquí seguiremos felices de la vida, gozando de ustedes y las mujeres. Tendremos que aguantarlos todavía. Y acompañados por los macacos y los chimpancés. Exacto, macacos y chimpancés. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Efraín. Descanse mucho y hasta el próximo fin de semana, domingo, aquí en Efecto Financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!